El próximo 22 de mayo se celebrará un simposio para los ciudadanos y que estos estén más conscientes de cómo reclamar sus derechos en las agencias públicas. Participarán múltiples jefes de agencias, así como también habrá un panel de discusión para abordar el tema. Para más detalles del evento se encuentra con nosotros el Ombudsman Edwin García. Para todos los detalles, que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos. David, muchas gracias y gracias a Noticeis por esta excelente oportunidad que nos brindan de poder hablar de este segundo simposio Todos Somos Tu Voz en el reclamo de tus derechos. Así que es una actividad que vamos a celebrar este próximo 22, como muy bien has anotado, en el Centro de Convenciones del municipio de Cabo Rojo. Para aquellas personas interesadas en la información que vamos a dar, es importante que puedan registrarse a través de ombudsmanpr.gov. Ya el cubo presencial está lleno, pero lo pueden hacer a través virtual y pueden conectarse. Allí vamos a tener la participación de la Procuradora de las Mujeres, la Secretaria del Departamento de la Familia. Va a estar con nosotros también el presidente de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, el doctor Carlos Camargo, que a su vez es el defensor del pueblo colombiano. Ya en la tarde vamos a tener al director ejecutivo de la Comisión de Derechos Civiles e igualmente vamos a tener un panel con la participación del doctor Carlos Pacheco de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a tener también al exjuez del apelativo, Jorge Lucas Escribano, e igualmente a la licenciada Camil Rodríguez, de la Secretaría de Menores y de Familia. Así que es una oportunidad para que las personas conozcan cuáles son sus derechos. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros nos convirtamos en abogados de aquellas personas quizás por sus capacidades, por su preparación, no saben cómo reclamar sus derechos. Así que ahí tenemos una excelente oportunidad de poder hacerlo. Y vemos por lo que muy bien nos ha compartido, que es una agenda bastante interesante, muy variada, pero de información valiosísima. O sea que la oportunidad hay que aprovecharla en toda su capacidad. Especialmente estas personas que ahora se van a unir de manera virtual, o sea que pueden participar de este evento. Sí, el año pasado tuvimos sobre 50 personas participando de forma virtual, además de las 150 personas que participaron en el primer simposio, en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. Y es importante también anotar que para aquellas personas que son trabajadores o trabajadoras sociales, les cuenta para créditos con el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico. E igualmente aquellos funcionarios también pueden obtener horas crédito para lo que es la Oficina de Ética Gubernamental. Así que todos ellos pueden registrarse, pero no tiene que ser un funcionario, no tiene que ser un trabajador social. O sea, cualquier ciudadano que ayude a sus amigos, que ayude a sus semejantes, cualquier líder religioso que quiera conectarse, igualmente va a ser importante e interesante que así lo haga y que podamos juntos colaborar para tener un mejor Puerto Rico cuando ayudamos a un hermano a canalizar cualquier preocupación que tenga ante una agencia de gobierno o ante cualquier institución privada. Cualquiera de las dos. Mire, en términos de los jefes de agencia que bien usted destacó, que tendrán su exposición, vemos que está esta combinación de la exposición de ellos, pero también el panel de discusión. Y ambos aspectos son importantes porque son temas que van hilándose. Por eso vemos cómo las conferencias van teniendo una razón de ser en un momento oportuno. Y una cosa bien importante, David, es que nosotros le hemos pedido a los panelistas y a los conferenciantes que hablen en arroz y habichuelas y que hablen de experiencias que han tenido atendiendo públicos, de experiencias que han tenido en el tribunal, de manera que nos podamos identificar y que podamos identificar a compañeros, ya sea en el área de trabajo, a vecinos, a amigos, que tengan situaciones similares y a la misma vez que los que están escuchando puedan hacer lo propio. Y que podamos entender que si cruzamos información de una agencia a otra agencia, como en el caso nuestro, nosotros cuando nos llega una preocupación de alguien que tiene una situación con la procuradora del paciente, nosotros no le decimos tienes que llamar a la procuraduría del paciente, nosotros tomamos la información y nos encargamos de llamar a la procuradora del paciente para que ella haga su gestión con este ciudadano. Perfecto, la información está clara. Vamos entonces solamente a destacar la hora, día y lugar para que entonces tengamos eso claro y la parte de cómo conectarse a nivel del internet. Perfecto. Pues este próximo miércoles 22 de 8 a 4 de la tarde en el Centro de Convenciones de Cabo Rojo y puede conectarse a través de ombudsmanpr.gov y ahí podrá obtener toda la información virtualmente.